Vamos a empezar por esportes. Vamos a ver cuáles son los fundamentales de un juego de motores, conocer sus objetivos motores. No sabemos cuáles son los objetivos motores, pero vaya, luego se han explicado bien los objetivos de consecución, lo han explicado muy bien, aunque no dicen claramente si se consigue puntos, sino que es pieza de puzzle que es del Tangram, ¿vale? No, no, del Tangram. De pieza de puzzle, pieza de puzzle. Y luego ya, pues, conseguir esto, al final de todas las cosas estas, los objetivos metalográficos están muy graciosos, incluso con los petos. Y nada, esto de calificaciones están bien, el tiempo están bien, pero quizás lo que tenéis que haber hecho, al haber puesto tanto texto en resumen y reglas, a lo mejor haber puesto otro post, con a lo mejor los gráficos más grandes, y así os daba espacio para poner los objetivos motores. Pero vaya, está más o menos. Venga, a empezar que vamos rápido y tarde. Vale, pues buenas a todos. El juego de hoy va a estar inspirado en la serie que muchos conocerán que es Bihabí. Entonces, ustedes van a ser los prisioneros y nosotros vamos a ser los guardias, ¿vale? Vamos a empezar el juego con la primera fase en la que partiremos todos de ahí. Y luego, según vayamos alcanzando los objetivos de cada fase, que luego van a explicar ellas, van pasando de fase, ¿vale? Hasta conseguir las pistas o las cosas que les daremos por premio de cada fase y lleguen hasta el final, ¿vale? El objetivo meta es llegar el primero antes que el resto de equipos, ¿vale? Y luego, pues haremos una clasificación en función de quién llegue primero y demás, ¿vale? Vale, escuchadme porque el juego es para personas inteligentes y necesitáis comprenderlo. Uy, 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 uy. Venga, venga, venga. Vale, vale, vale. Que no habléis y que estéis atentos, por favor, porque luego... ¿Qué? No he enterado, ¿vale? Así que, lo que estáis hablando, acercaros y callaros. Bueno, eh... David. Luego nos manda a la mierda a esto. Venga, venga, venga. Así que, escuchadme. La fase número uno, cada equipo tiene su zona, ¿vale? El equipo rojo sería aquel, el equipo azul, equipo negro y equipo blanco. ¿Vale? Entonces, ese es vuestro punto de partida. Y para cada fase tenéis que volver a vuestro punto de partida. La primera fase, lo que tenéis que hacer es completar una pieza de tan gran, o sea, una figura de tan gran. Tenéis las piezas allí. Las reglas. Vale, tiene que salir de uno en uno y no se puede, no puede salir el siguiente hasta que no llegue esa persona. Y las piezas se tienen que mover de uno en uno. O sea, no puedes tú mover dos piezas al mismo tiempo. La figura la da ahí ustedes, ¿no? Sí, sí, esa allí puede salir. La figura la tenéis allí, ¿por qué? Vale. En ese juego es donde se va a ver la diferencia. Es decir, el equipo de los dos, porque es como enfrentamiento a dos y a dos. Los dos equipos que lo consigan primero pasan a la siguiente fase. La siguiente fase es la de los aros. Tenéis que enfrentar diez aros en tres conos y mínimo tiene que haber un aro en cada uno de los conos. Y eso la podéis tirar una persona y tenéis que tirar todos los combates del equipo. La persona que pierda el enfrentamiento del tan gran se queda con uno de nosotros o Gabri que esté allí, ¿vale? Que tiene que hacer otra cosa para poder completar la fase y conseguir la pista. No vayáis de la fase sin haber pedido la pista. No la tenéis que pedir a uno de nosotros. Si se olvida es vuestra responsabilidad. La tercera, una vez completado esto, vaya a estar en el mismo sitio. Tenéis que ir al centro del campo. ¿Veis ahí un barullo de petos? Pues cada uno tiene que coger el peto de su color, ¿vale? El blanco es naranja, ¿vale? Porque no había petos blancos. Y el negro decimos que era el verde. Que lo cambiamos ayer. Tenéis que ir allí con diferentes desplazamientos que los tenéis señalizados en cada pista, ¿vale? Hay desplazamientos que se tienen que poner en una persona y hay desplazamientos por pareja. Los desplazamientos por pareja solo se puede coger un peto. Los dos petos. Y solo se puede pasar el siguiente cuando la persona que está cociendo el peto viene. Vale. La cuarta fase empieza allí, al otro lado de la grada. Y esa es la única fase que es por orden de llegada. Si un equipo ha llegado, por ejemplo, si el primer equipo lleva con mucha ventaja respecto al segundo, para empezar no es cuando llega el segundo y sale, sino que se le da ese tiempo de ventaja porque lo lleva. Y tenéis que buscar a lo largo de la grada una pista y poned equipo negro o equipo blanco. Coge la vuestra nada más. Una coja era de la de la otra. Vale. Y tenéis que ir agarrados de una cuerda. Todo el equipo hizo saltar y tenéis que volver otra vez al punto de inicio. Y la última fase es que cuando lleguéis aquí, ya se supone que tenéis que tener todas las pistas y todas las piezas del puzzle, volvéis hasta allí y hay una colchoneta y una pelota en blanco, porque lo veis allí. Pues cada una o una. Y tenéis que llegar desde allí hasta aquí, sin tocar el suelo, solo utilizando esos materiales y trabajando en equipo. Cada vez que terminamos una fase, vamos a una y nosotras por la pista y a una y nosotras por la otra. Otra cosa, para que el juego sea dinámico, nosotros lo que queremos ver es que haya movimiento. Si estáis esperando aquí o que un compañero termine de tirar el aro, porque no podéis tirar dos aros a la vez, no podéis estar así quietos. Podéis bailar la macarena, podéis hacer barbie, podéis hacer lo que queráis. Porque nosotras vamos a echar al loro y si no estáis pendientes, cuando lleguéis os vamos a decir, sí, pues ahora hacerme 20 presiones, ¿sabes? Porque tiene que haber un compromiso moto. Así que no paréis. Y vamos a repartiros esto. Equipo negro. Vale, espero. Voy diciendo los nombres de los equipos y vamos pasando, ¿vale? En este papel lo que tenéis es un recordatorio de la regla y de los juegos. Vale, ¿sabemos todos con qué equipo vamos? Vale, pues lo vamos colocando en el trapojo. Equipo negro. Equipo negro. Eso vamos raúl. ¿Quéotherno? Eso vamos raúl. Gracias. Gracias. Estamos todosragejos. ¡Muchas gracias! Ahí en el suelo. La primera debe estar acá. ¿Pero dónde están las piezas? Está allá, en el suelo. ¿Están llenas las pezas? Ah, el culo de ese que está ahí. Ah, eso es. Me falta dinamita. Esas son nuestras, no las tocan a nadie. Pablo, falta dinamita directamente. Sería una sierra ahora lo que esto, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. No sé, la idea. Claro, el número uno. Yo soy una fila guada, ¿no? De orden. Yo, yo, yo. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Joder, las cosas se me han frotado. Y esto es lo que ha puesto la gente. ¡Adiós! ¿Qué sé, tío, aquí? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! El que te lleva una presa está todo. ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Está todo! ¡Bien, presa! ¡Es así! ¡Ya! 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 Os falta una pieza. ¿Están formando esto? ¿Eso es Raúl? ¿Cuál es? No están tiros. Solo tienen esto de momento. Ah, que esto es lo nuestro. ¿Qué? Así. Rico. Sí, muy bien. Que estamos triángulos al revés. Pero no es así todavía. Sigue sin ser así. ¡Ay, coño! No. Es como estaba antes. No, no se lo mueve a una pieza. ¿Pero qué? Es como estaba antes. Que no era así, no era así. Yo fui a hacer una pieza. Fíjate los tamaños, fíjate los tamaños, anda. ¿Pero qué coño? ¿Oí? ¿Es que estoy aquí? Ahora sí. Pero por lo bonito, anda. Vale, ya está así, así se queda. Qué bonito. Dime, ¿quieres que le dé la vuelta a esto para ayudarte o...? No, no le dé la vuelta. Allí, ya está. Allí, ya está. A ver. Estoy muy antibody. Pero bueno... Bueno. ¡Gracias!